Hola, bienvenidos a Tecnozet, yo soy Federico Angemi y hoy en este video vamos a hacer la review y el unboxing del teclado de Noga, NKB91. Comenzamos. Bueno, primero que nada, antes de comenzar, quiero decir que sí, antes yo estaba con el teclado de Sentei Max 200 W, que es el cual ya le dediqué una review y un unboxing, el cual se lo voy a dejar arriba a la derecha, pero en este caso me compré otro porque, porque sí, no sé, me llamó la atención el RGB, porque quise probar otro teclado. Un teclado diferente, más o menos del mismo sector, del mismo rango de precios, para ir probando diferentes variedades e ir ampliando en todo este mundillo también de los componentes para PC, de los accesorios, de los periféricos. Así que, me di a la tarea de conseguir un teclado y un mouse, vi este, me gustó, es un combo porque incluye un teclado y un mouse, que si bien son dos diferentes, o sea, son dos puertos de USB diferentes, son cableados, esta vez no es inalámbrico como el Sentei Max 200 W, y es muy diferente también al Sentei Max 200 W, y lo vamos a ver a continuación. Para empezar, les voy a dejar una parte del desempaquetado, que seguramente ya estarán viendo ustedes. Como podrán ver, en la caja se incluye el teclado y el mouse, el teclado cubierto con una bolsa, que es medio como para amortiguar los golpes, tiene un poco de goma-juma y de relleno, lo cual está excelente, me parece genial que lo hayan agregado, ya que el Sentei Max 200 W no está. No está de más compararlo un poco con ese teclado, aunque no lo voy a comprar siempre porque uno es inalámbrico y el otro no, y ahí tenemos un valor agregado. Pero para compararlo un poco, se puede decir que está bueno que incluya esto que acabo de mencionar. Para seguir haciendo mención a este teclado, diré que aparte de ser un teclado gaming, como la palabra lo dice, que si bien se puede llegar a discutir el término de gaming, porque para la gran mayoría de empresas, casi todo es gaming, pero no, en realidad es un teclado multimedia. Es un teclado que tiene teclas para la multimedia. Prev, siguiente, pausa, stop, subir y bajar volumen, correo, navegación, etc. Tiene muchas teclas que permiten la multimedia, al igual que el Sentei Max 200 W es un teclado multimedia. Que tenga RGB ya es otra cosa a la cual voy a llegar. Aparte de esto, es un teclado de membrana. Pese a que su precio final, el cual yo lo pagué en un local físico, que te voy a dejar abajo en la descripción si es que lo querés comprar. No es un patrocinio ni nada por el estilo, pero no está de más recalcar dónde lo compré. Si en caso de que ustedes lo quieran comprar, es envío nacional e internacional. Ustedes se pueden contactar por Instagram, Facebook o WhatsApp para preguntarle sobre los precios y pedirle el envío correcto a su domicilio o pasarlo a buscar en persona. Ahora, en cuanto a la fabricación del teclado, está hecho completamente en plástico. Y a diferencia del Sentei Max 200 W, este teclado lo siento un poco más cerca de la superficie a la cual se está apoyando. Siento que el Sentei Max 200 W tenía esa inclinación extra que yo necesitaba para poder escribir de manera cómoda. Aún así, quiero creer que me acostumbré demasiado al Sentei Max 200 W como para poder ser tan fino para poder decir esto. Ya que, en serio, sentí que el teclado está como muy chato. De todas maneras, las teclas respondieron perfectamente bien. Si bien, la sensación de tipeo la siento un poco mejor en cierta parte en el Sentei Max 200 W, porque sentimos ese apretando tecla que está como más marcado el click. En cambio, en este no, en este es un poco más silencioso. A mí, en lo personal, prefiero que el teclado haga un poco más de ruido. Aunque sí, ya sé, estamos hablando de teclados de membrana. Pero bueno, el Sentei Max 200 W tenía eso de que, cuando escribía, hacía un quilombo de la puta madre. Bueno, no tanto, pero sí se notaba que estábamos escribiendo. Y las teclas, como dije en ese video, estaban como más blandas. En este están como más duras, más rígidas. Entonces, si pasamos nosotros la mano por arriba, nos vamos a dar cuenta que en este teclado están como mucho más rígidas las teclas. También hay que recordar que, según dice este teclado, vienen reforzadas las teclas de W, A, S, D. Que son las teclas las cuales usamos para jugar. Y sí, es cierto. Se siente una diferencia leve entre apretar esas teclas y apretar otras teclas. Aparte de eso, en el teclado vamos a contar una tecla para el RGB. Que en realidad es una sola posición y si bien en la caja dice que te puede subir y bajar la intensidad de las luces, al menos yo, al momento de grabar este audio, no estoy encontrando la manera de poder subir y bajar las luces del RGB. En este caso quiero decir que es una sola tonalidad y no es que va a ir cambiando. Son diferentes LEDs que van a estar adentro del mecanismo del teclado. Que se van a accionar cuando nosotros presionamos ese botón. El cual es el que están viendo a continuación. En cuanto al RGB no puedo decir nada. La verdad que está bien, cumple con su función este RGB. Justamente como lo dice la palabra. Hubiera preferido que las teclas estén como, digamos, transparentes. Digamos, por ejemplo, la forma de la letra. Por ejemplo, la P, la O, la I. Todas las teclas en general que sean transparentes y que la luz pueda atravesar esas teclas. Como para que ilumine las teclas y por favor lo que estamos apretando en la noche. Pero bueno, no le puedo pedir demasiado, es un teclado económico. En cuanto a lo que es en la construcción general del teclado. Lo siento bastante bien. Ya que las teclas están como por fuera del teclado. Y eso nos permite limpiarlo con mayor facilidad. No estoy seguro si se pueden o no sacar y no lo voy a intentar. Pero de todas maneras igual se puede limpiar con más facilidad. Estando o no sacando las teclas. En cuanto a lo que es el mouse. Acá sí vamos a tener un RGB más diferente. Y un confort diferente también. En cuanto a lo que es el mouse. Al menos a mí, para mi diámetro de mano. Estuvo excelente. Eso sí, extraño esas teclas laterales que yo usaba tanto para jugar League of Legends. Que las necesitaba demasiado. Y sí, juego League of Legends y Q al I. Sé que a alguno no le va a gustar, por eso lo digo. Pero bueno, no importa. Yo lo probé en League of Legends y me funcionó bien. Aunque como digo, extraño esas teclas laterales. Para poder accionar diferentes tipos de cosas. En este mouse vamos a contar con el click derecho, click izquierdo, scroll y press scroll. Lo que permite presionar el scroll. En total vamos a tener 3 teclas. Con una sensibilidad de 1000 dpi. Lo cual está bastante bien. Siento el movimiento mucho más fluido. Y también el sensor es ópticos red. Lo que sería de color rojo. A diferencia del Centei Max 200 W que era blue. Acá hay una diferencia no solo de color obviamente. Sino también en percibir el contraste cuando ustedes van arrastrando el mouse. En el Centei Max 200 W a priori no me había pasado nada. Pero con el tiempo empecé a sentir que les pesaba a como fallar. O sea no fallar de que el óptico se estaba rompiendo. Sino a fallar en el sentido de que cuando vos los dejabas quietos. De vez en cuando detectaba algún movimiento que uno no estaba haciendo. El mouse estaba quieto. Y el sensor como que empezaba a flasher. Que se estaba moviendo y empezaba a hacer cualquier cosa. Y tenía que mover un cachito el mouse. Para que dejase de pasar. En este caso usando el mismo mousepad. No me ha pasado. Es un mousepad que yo hice personalmente. Con unas cosas que tenía ahí. Y hice un mousepad como para poder apoyar un rato el mouse ahí. En el cual en el Centei Max 200 W como que tiraba a moverse como decía. Y en este no. Al menos a priori no me ha pasado. Y lo tengo hace más de una semana. En cuanto al RGB. En este caso si va a ir variando. Vamos a tener una sola luz. Que va a ir variando tenuemente de color. A medida vayámoslos usando. Obviamente lo único que si me disgustó un poco. Es que el sensor óptico red. Se deja ver bastante cuando lo estamos moviendo. Eso hace que tenga un cambio brusco de luz. Cuando el óptico red se apague por desuso obviamente. Pero dejando de lado eso. La verdad que no tengo nada que opinar. Es un mouse bastante liviano. Que parece frágil en realidad. Pero no lo es. Es bastante sólido. Y lo estuve probando. Y eso me gusta bastante. Que sea liviano. Porque me estuve acostumbrado mucho a los mouse livianos. Y después de pasar del mouse de Centei. Que tenía una pila AA. Que pesaba un poco. Entonces ahí es como que. Se siente una diferencia bastante grande. En cuanto a lo que son los cables de ambos apartados. Quiero dejar en claro que. Cuiden los cables y se los van a comprar. No son cables que se van a romper con mirarlos. Pero si son cables que requieren un cuidado especial. Son cables que pueden llegar a partirse. Si se están doblando demasiado. Y que no se nota de muy buena calidad. La calidad máxima está en el mouse y en el teclado. En el cual. Ahí no se aprecian tantos recortes. Se nota una buena construcción. Pese a ser de plástico. Pero bueno. Nada más quería dejar dicho eso. Mi conclusión. En cuanto al teclado y el mouse. Es que. Si. Pueden haber. Por casualidad. Algún que otro teclado y otro mouse. Un combo mejor dicho. De teclado y mouse. Que esté un poco más barato. Pero este por tener RGB. Por ser un mouse. Bastante bueno. Más que nada el mouse. Es lo que más quiero resaltar. Que es lo que más me gustó de todo esto. Se siente bastante bien. No es un mal teclado. No es un mal mouse. No es que va a empezar a fallar. De que. Si bien el RGB. Es un poco como. Truchongo. Por así decirlo. Tampoco nos podemos esperar la gran cosa. Por 2.400 pesos. Así que lo creo bastante bien. Para lo que es el uso en general. Ya sea gaming. O simplemente decorativo. Para que ustedes puedan usar una computadora de oficina. Obviamente. Así que bueno. Espero que os haya gustado este video. Fue un poco largo. Pero bueno. Quería describir bien todo. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Que te hayas informado bien. Hasta aquí me despido. Nos vemos. La próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!